hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard pérez yo les voy a enseñar a crear el efecto glitch o también conocido como interferencia visual o error tipográfico estando en photoshop vamos a abrir la imagen con la cual nosotros deseamos trabajar ya tengo abierta esta imagen que por cierto le voy a colocar el nombre mujer de esta manera recuerden que los nombres que voy a colocar a las capas son opcionales bueno lo que voy a hacer ahora aquí es duplicar esta capa y voy a trabajar con la capa mujer copia y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a seleccionar parte del rostro de esta imagen para esto lo voy a hacer con la herramienta marco rectangular y voy a hacer un trazo aproximadamente de esta manera no aproximadamente ahí y lo que voy a hacer aquí es apretar control más j si estamos en windows o comando más j si estamos en mag bueno al apretar control más j vemos que se nos ha creado una nueva capa con el nombre de capa 1 que vendría a ser simplemente el área seleccionada y lo que vamos a hacer aquí es darle el efecto para esto lo vamos a hacer con filtro a la opción que dice distorsionar y a la opción que dice onda bueno aquí vamos a colocar los siguientes valores en mi caso yo he trabajado con estos valores pero si ustedes desean pueden modificar estos valores para poder obtener otros resultados en la parte del número de generadores he colocado 5 en longitud en mínimo 270 y como máximo 649 en amplitud he colocado 147 como mínimo y como máximo 283 en la parte de escala horizontal a 63% y vertical a 1% en la parte derecha nos aparece en el tipo en este caso yo he colocado cuadrado y en la parte donde dice áreas no definidas que vendría a ser la última parte se ha colocado repetir píxeles de borde si le damos en ok vamos a obtener esta apariencia bueno lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a volver a activar la capa mujer copia y tendríamos este hermoso efecto ahora vamos a generar lo mismo en otras áreas del rostro y parte del cuerpo de la mujer para esto nos citamos en la capa mujer copia y lo que vamos a hacer aquí es nuevamente se genera la herramienta marco rectangular y vamos a hacer el mismo procedimiento voy a empezar por este lado y ahora voy a apretar control más j y con esto se ha creado otra capa con el nombre de capa 2 que vendría a ser esta de aquí y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente estando en esta capa nos vamos nuevamente a filtro y como ven en la primera opción nos aparece onda si nosotros le damos a esta opción automáticamente se va a generar el efecto que ya anteriormente habíamos creado y así vamos a colocar por las áreas que nosotros deseamos en este caso distorsionar no voy a hacerlo por este lado creamos una nueva capa nos vamos a filtro onda y tendríamos esta apariencia y así vamos a empezar a crear nuestro efecto bridge una vez que hayamos creado la apariencia que nosotros deseamos lo vamos a agrupar todas estas capas voy a apretar la tecla shift me voy a situar en la última capa y la voy a agrupar ahora lo que voy a hacer aquí es duplicar este grupo y voy a desvisualizar el grupo 1 esto lo voy a dejar como referencia ya que si comentó algún error lo voy a poder corregir a partir de ese grupo aquí simplemente luego de un clic derecho a la opción que dicen convertir en objeto inteligente ahora bien voy a duplicar esta capa y ahora le voy a dar unos ajustes con opciones de fusión para esto un clic derecho opciones de fusión me voy a situar en esta parte en esta ventana de estilos de capa y donde dice canales voy a desactivar la opción r en este caso se va a quedar con este azul y simplemente le voy a dar en ok ahora nosotros podemos moverlo esto así lado derecho y tendríamos esta apariencia ahora esto lo voy a duplicar nuevamente y voy a dar un clic derecho opciones de fusión y ahora donde dice canales voy a activar r y voy a desactivar la g y la b y le voy a en ok ahora esto lo voy a mover hacia este lado en este caso al lado izquierdo y le voy a dar en ok bueno ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos a citar donde dice mujer copia vamos a duplicar esta capa nuevamente clic derecho opciones de fusión y aquí vamos a desactivar la g y la b en este caso le vamos a en ok y ahora esto lo vamos a mover hacia este lado de esta manera y con esto tendríamos esta apariencia ahora para darle un mayor efecto vamos a añadir otro efecto nos vamos a ir a la última capa vamos a irnos a una nueva capa de ajuste vamos a escoger la opción que dice color uniforme aquí voy a seleccionar el blanco y tenga mucho cuidado que el color frontal ahora sea el negro una vez que hayamos hecho esto le damos un clic derecho convertir en objeto inteligente y nos vamos a ir a donde dice filtro para escoger la opción de galería de filtros estando aquí ustedes tienen que desglosar la carpeta de bosque hard y van a activar o van a seleccionar la opción que dice modelo de semitono aquí en esta parte de aquí hay varias opciones recuerden que tienen que estar el modelo de semitono el tamaño va a depender de acuerdo a la cantidad de líneas que ustedes deseen insertar no en mi caso va a ser con un tamaño de 4 el contraste en 0 y el tipo de motivo va a ser línea una vez que vamos colocando valores le damos en ok ahora bien el modo de fusión a esta capa lo vamos a cambiar a luz suave y lo que vamos a hacer aquí es bajarle la opacidad a unos 50 por ciento de esta manera y con esto habríamos obtenido el efecto glitch con adobe photoshop y ahora para poder mejorar nuestro efecto nos vamos a situar donde dice el grupo 1 copia 3 y donde dice el grupo 1 copia y todo esto lo vamos a agrupar en un grupo ahora vamos a crear una máscara de recorte de esta manera aquí vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel con el color negro de frontal con una opacia el 100% el flujo al 100% voy a escoger un pincel de bordes suaves en este caso un pincel con el nombre de circular difuso la dureza al 0% y el tamaño ya va a depender del área que deseamos eliminar aquí vamos a empezar a borrar esta área algo así para poder visualizar el rostro de la modelo no y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que este diseño haya sido de sagrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito este canal que espera suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es richard pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima